O sea, no tiene ningún tipo de sentido esto, pero bueno. No, la verdad, ¿sabes por qué no fue incómodo? Pues porque ya me ha pasado como 4 o 5 veces. Bueno, para no exagerar, 4, pero... O sea, 5 no, pero 4 sí. No sé qué coño pasa. Es que en este mundillo supongo que hay mucha gente así que le gusta el tema de los streaming y los juegos y eso, entonces pues supongo que era medianamente probable. Buenas, Rania, ¿qué tal? Los streamers no hacen eso. Es verdad, los streamers no salen trabajar, pero yo sí trabajo. ¿Qué hace Musi, por Dios? Es que no puede ser, la sucia acaba de cobrar. Es que es tondísima. Y le sale la canción de Tania. Es que eres súper tonta. Muchas gracias, Monika. No te gastes dinero, que me lo gasto en alerta, Musi. Por favor, muchísimas gracias. Vengo a recordar que está en la suma más barata. Muchas gracias, guapa. De verdad, qué tonta es. Qué tonta es. Me hace mucha gracia. Es verdad, gente, hoy es el último día que está en las suscripciones más baratas. O sea, un drama total. Un drama total el September. Sí, no os lo conté, creo. Pero bueno, yo siempre que le compro cosas a los gatos, pues como que lo pongo en el Discord para hacer la gracia de estos, de parte de todas las animas y tal. Les compré una cama y la tengo puesta en la habitación. Y toda la noche, Erizo va a esa cama y se acuesta. En plan que yo llego a la cama, o sea, yo llego a mi cama y esta Erizo acostan la suya. Y digo en plan, pero este animal, tío, que es como si fuese, ¿sabes? Es como que se la ha agenciado. Y entonces me hace mucha gracia porque el gato como que se queda también ahí pegándose. ¡Arcan, qué haces, por Dios! ¡Qué tonto eres! Pero que no gastéis dinero, por favor, Arcan, vosotros no. Que Arcan me ha hecho mucho por el canal y Musi también. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, te la agradezco un montón. ¡Qué putísimo amo! Yo también he cobrado. ¿Habéis cobrado a todo el mundo? Que soy la única imbécil que... Yo he tenido que cobrar, tío. Yo no me he fijado si he cobrado. Bueno, después lo miro. Que cobráis a fin de mes, ¿no? Hola, Emiji, ¿qué tal? Pues eso, que le compré una cama de Erizo. Bueno, Erizo y gato. Y ahora se están pegando por la cama, así que les tengo que comprar la misma cama. Porque es que todo lo que compro en esta casa para los gatos tiene que ser por duplicado. Porque si no, esos animales se pegan una paliza. Esos que me han echado ya. Ya está, ya estoy despedida. Me lo esperaba, la verdad. Yo no sé cómo, pero me fui del stream, volví y ya le había regalado una sub. Pues cosas que pasan. Hola, Cris, ¿qué tal? La verdad que en este canal se suelen regalar muchas subs. Yo no me puedo quejar, ¿eh? Bueno, en general, creo que casi todos los streams pequeños sobreviven a base de regalos, de suscripciones. Porque gente individual no los ve tanto, ¿sabes? Pero a base de regalos, pues, como que vamos sobreviviendo. No trabajas así que no cobraba, estaría bien. O sea, imagínate que no estás trabajando y estás cobrando, pues. Está feo. Como no tengas una paquita, lo tienes complicado. Tengo el número uno de gift. Tío, ¿por qué? Creo que lo tengo puesto semanal. Esta semana no ha regalado a nadie, ¿no? Qué triste. Que estamos viendo, tío. El September de regalo más triste. No puede ser, ¿eh? No, sí. ¿Alguien regaló esta semana? Me viene a mí a sonar que una vez regaló Charlie o algo así. No me acuerdo, la verdad. Pero me viene a sonar que sí. Bueno, va a parecer que sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero en verdad no. A ver, el castillo este de Asina. A ver, es como... Hago de toquear el castillo de Asina. Y se llama castillo de Asina, castillo de Asina. Si me pierdo aquí, es para reportarme. Es para reportarme. Socio, que no te gastes el dinero. Qué grande, socio. Qué grande. Muchísimas gracias, socio. Qué bonito eres. Tío, están aquí todos mis amigos regalándose. Por favor, ¿queréis dejar de regalarme vuestra amistad y vuestro dinero? Con vuestra amistad me sirve ya. De verdad. Me ha quitado el número uno. Pues me parece muy injusto. Te ha salido un regalo como dorado, ¿eh? No me jodas que te he repetido esto. No. En serio. Juanma, no, perdón. Lo siento mucho. ¿Qué mierda, no? Esto es horrible. ¿Pero qué hago, tío? O sea... ¡Cómeme al coño, namura! Esto es un despropósito. Pido muchísimo perdón, ¿eh? O sea, lo siento por la alerta. Otra vez. Muchísimas gracias, Juanma, por la raid. Y siento mucho que hayáis escuchado eso. O sea, es terrible. Es terrible. Mira, yo voy a poner el cartel. No me dejes que tiran. Bienvenido, gente, a mi canal. Como podéis ver, el diseño gráfico es lo mío. En este canal solemos jugar, sobre todo, Final Fantasy RPG. Pero, bueno, hoy estoy conseguido. Así que, efectivamente, soy un canal de variedad. Y, aparte de eso, pues, soy un payaso. Y no tengo mucho más que decir, la verdad. ¿Qué tal? ¡Ay, el perrete! ¡Ay, madre! Ya estás descubriendo lo que es el perrete, ¿eh? ¿Estás Juanma jugando a Undertale? Por favor, que hombre más majo. ¿Cómo era esto? ¿El shout-out? Me has convencido. ¡Ay, Arbol! ¡Absolite, muchas gracias! Muchas, muchas gracias por el Prime. Me has convencido. Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco un montón. A ver, Juanma. Molina. Ahí os debería salir por ahí arriba del chat para darle un follow, ¿vale? Un follow que no. Un follow, por favor. Creo que se ha entendido. Muchas gracias a la gente que me está siguiendo, de verdad. Muchísimas gracias. La alerta, estoy pensando... Está como... Como que se está trabajando en ella, ¿vale? O sea, la intención es cambiarla. Pero tengo que pensar en algo que sea lo suficientemente atractivo para cambiarla. Para cambiarla. De momento creo que la de Nomura está un poco... Lo mismo con una versión, ¿no? Podría hacer un remix o algo así. Gracias por el follow, gente. Me has comprado con el diseño gráfico. Joder, es que está guapo, ¿eh? O sea, con los arcoíris, con la Comic Sans... Lo siento. Es que estoy con el de esto de la pantalla aquí. Y he visto que había otro comentario. Dejo el follow y vuelvo en otro momento que tengo que sacar el perro. Pero, Adrián, pues nada, que vaya muy guay. Que hay que trabajar. Que yo ya he trabajado. Que trabajo mucho. O sea, si se considera que el streaming es parte de mi trabajo, trabajo más de 50 horas a la semana. O sea, una puta exageración. Porque, de hecho, el compañero de trabajo que me dijo que me había visto en Twitch y tal... Me dijo, hostia, dice, me parece increíble que combines este curro con la de curro que hay... Con el streaming. Y digo, ¿has visto? Si es que soy una esclava. Nada, es que me lo paso bien, la verdad. Los viernes salgo antes. Los viernes salgo a las tres. Entonces, los viernes son como un día muy feliz para mí. Y ahora estamos entrando en un castillo que, por lo visto, no saltamos antes. Que estás disfrutando un montón, ¿eh? De la Undertale Manegro, un montón. Lord Isshin y la gente de Asina. Somos Asina y somos indestructibles. Esto es un poco sasa que yo, ¿verdad? Vale, no sé. No tienen pinta de ser muy buena onda. Juanma, lo único que te pido con el Undertale y, por favor... Gente, que hemos llegado al nivel 5 del tren, ¿eh? De verdad, sois increíbles. Muchas gracias. Lo único que te pido, por favor... La primera ruta no te va a salir la verdadera. Vas a tener que hacerlo otra vez. Por favor, te lo suplico. Haz la verdadera. Por favor, te lo suplico. Porque es que si no la haces, no vas a ver lo que es Undertale de verdad. Es que no lo ves, tío. No lo ves, pero ni parecido. Entonces, te lo suplico. O sea, no te voy a soltar del brazo. Es que no te pienso soltar del brazo, vaya. No me importa. ¿Y esto ahora mismo qué? Sí, 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 sí. Es absolutamente... Si me engancho aquí rápido. Es demasiado importante. Tío, estoy con los cascos y no tengo mucha... Sí, ahora mismo que no sé qué hacer. A ver, un momento. Porque es que los cascos me hacen daño. O sea, me noto con los ojos jodidos y por eso estoy con las gafas. Pero es que por otro lado los cascos me hacen daño a las gafas. Entonces, no sé qué es peor. Voy a llevar los cascos hasta que lo aguante. Y ya veré qué voy haciendo. Buenas, Manuela. No, no, no. No podéis sacar cualquier ruta. La verdadera no puedes hacerla. No spoileéis, por favor. Estoy llamando a la verdadera por un motivo, ¿vale? No digáis el nombre... O sea, no spoileéis al pobre Juanma, por favor. Os lo pido. Es que como sonido ambiental, entonces, pues... No tiene los pequeños de oído. Tengo unos, pero no los tengo ni emparejados ni nada. Y son de correr. No son tampoco súper, súper cómodos. No, no, no. La verdadera no... No se puede hacer la primera. ¡Hombre, mi amigo papayos! Quillo. No puedo saltar lo suficiente para engancharme. Como podéis ver, soy... Soy la diosa del sigilo. Esta gente que se han ido, ah, no están aquí. ¡Qué barbaridad! Mira, es que no seré yo... Mira. La verdad es que... Espérate. Lo que yo no entiendo es por qué no se han dado cuenta de que estoy aquí todavía. Así es que estoy haciendo el capullo. ¿Puedo ponerme por ahí? No puede ser, me van a ver de frente. ¿Qué hago? Socorro. ¿Los voy a tener que matar a todos? No puede ser. Yo os juro, lo que peor se me da en este juego es la... Es la exploración. O sea, los bosses que se supone que es lo más difícil... Es lo que menos se me da y la exploración es lo que peor. Pero bueno, vamos a darle ahí un paseíto. Quizás de ahí me pueda colar. No sabía que salías a correr, trabajas, programas y te ejercitas. Hago muchas cosas. Estudio un FP también, ¿eh? ¡Uy, Cusot! ¡Gracias por la mierda! O sea, me has dado literalmente galletas con caca. Sabes que tú también eres de tipo hada siniestro, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Muchas gracias. Se agradece de total y absoluto corazón. Voy a ver si como algo. Venga, venga. Que aproveche y muchas gracias de nuevo por las raíces, Juanma. De verdad, te agradezco un montón. Tío, estoy haciendo el polla. Sobre todo, mira, necesito dejar de mirar el chat. Porque es que me pongo en el chat y ya está. ¿Y aquí de verdad que no había nada para engancharse para poder colarme mejor? Porque ahí no llego. Y aquí, vale. Pero qué tontería, no sé. Tío, yo te digo una cosa. Para vosotros a lo mejor en vuestra cabeza es súper clara. Pero a una persona como yo, que no es capaz de orientarse, le pones un mapa lleno de los mismos tejados. Y yo lo siento muchísimo, ¿eh? Pero es que yo no soy capaz de orientarme, tío. ¿Esto qué es? Ah, esto es un espantapájaro de eso, ¿no? A asesinarlo. ¡Hola, filete! Mira, yo no sé ni cómo he llegado aquí, pero bueno, me alegro. No, 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 que me caigo. Supongo que la idea es entrar por ahí, ¿no? Digo yo. No sé. Ah, bueno, eso es de donde he venido, claro. Este bobo que hace aquí, tío. Voy muy cagado porque es que cuando menos me lo espero, me está matando entre 50, tío. Y este aquí un poco en modo Shingeki no Kiyoji con el equipo tridimensional. Buenas, Laminón, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en el punto cero. Los mato y ha tomado por culo. Me están poniendo tensa, tío. ¡No! Pensaba que le iba a coger. La cagué. No sé a dónde ir. Buah, se hace un salto doble, ¿eh? Espérate, me voy a tirar por aquí a ver qué hay. Monedas. Bueno, hierro. Esfera mío de posesiones. Me han dicho que no sé si es este bobo siguiente que me toca. Pero me han dicho que hay un boss ya cerca que es como el tutorial del juego y es como, ¿qué? ¿Cómo que el tutorial? O sea, ¿cómo que el tutorial? O sea, que lo que he hecho hasta ahora no es una broma, ¿o qué? Pero es como que le estoy cogiendo cariño al lobo, ¿eh? Mira esto. Ya está. Bueno, ok. Pues a la gente que le cuesta mucho... Demasiado pocos spoilers me estoy llevando, ¿eh? Pero noto que a la gente le cuesta mucho aguantarse. Sobre todo, noto que les cuesta aguantarse cuando ven que no me puedo pasar un boss. Y... Y están ahí sufriendo queriéndome decir algo. Eso es lo que más noto con diferencia. Ahora no me puedo subir desde aquí y madre mía, qué paciencia, tío. ¡No! ¡No! ¿Cómo, una mona? Grito como un cochino o como una mona. No sé si liarme ya a matar gente, tío. No, es que me va a dar una paliza y me voy a enfadar. ¿Cómo me infiltro? Por favor. Voy a... No, no llego. Pero, ok. Es que, de verdad. ¿Quieres dejar de atacarme? ¿Te haces perefolo? No se puede pronunciar eso. No tienes ninguna vocal. Lo siento. Nada, me voy a pegar, tío. Ya está. Y que me maten. Pero quiero que pase algo. O sea, estoy ya hasta los cojones. Bueno, espérate. Espérate, ese es uno gordo, ¿no? Uf, el del medio ese me va... ¡Y! ¡Ah! ¿Qué quería hacer eso? Espérate, se puede hacer, ¿no? Eso es que se puede hacer. Ese es por el puto pepo de descanso, tío. ¡Oh, Lilea y Umbrela! ¿No puede saltar ahí al tejado? Vale. Menos más. Me hace mucha gracia que ahí haya supuestamente un muerto, ¿no? Jiji. Dinero. Bueno, espera, amigo. Yo lo avisé antes de empezar, Sekiro. Yo os dije que yo creo que tengo un problema cerebral para los mapas. Os lo digo, pero es que os creéis que estoy exagerando o que estoy de broma. Yo tengo un problema cerebral. Ah, ¿por qué me explican esto ahora? La postura se recupera menos con la vitalidad baja. El medidor se enrojece según se ralentiza la recuperación. Las técnicas como base ni contra taques, unidades contra enemigos, que las recuperan rápidamente. O sea que este lo recupera rápido, ¿no? Si tiene la vitalidad baja es más fácil reducir la postura. La B y la RB. Como odio que no cambien, tío. Hasta el final 15 que tiene más tiempo creo que este juego. O por ahí tiene que andar. Tiene los controles cambiados, depende del mando. La B es el círculo en el... O sea, no sé cuál es la B en las equipos, no me voy a enterar nunca. Paso lateral y tras esquivar. Evasión y contra taques. Claro, es como el dash, ¿no? ¿Entonces quieren que le pegue? Hola. Uf, qué buena evasión esa, ¿eh? Venga, esto es para cantar. ¡Ay! No, tío, estoy intentando hacer tutorial que me han dicho que tengo que hacerlo con el círculo, tío. Pero esto es un boss. No, esto es un miniboss, ¿no? Tío, no estoy bien de nada. Pero ¿por qué me dicen que va a dar, que yo no he evadido nada? Si le pega... Que el dash te da, hay frames. Este juego que es ahora el Hollow Knight. Un poco realista, ¿eh? Yo estaba haciendo las emociones porque me han dicho que las haga. Si no hubiera intentado parry. Yo ya se le he hecho haciendo caso al juego, tío, tío. Pero no sé, me buscaré la vida. Te juro que se parece a Ergles. Y esa gente, ¿por qué no vinieron a buscarme? Y nada más que vino el gordo ese. No sé, es como que pasan de mí. ¡Espérate! Claro, los de arriba otra vez están aquí. No puede ser, tío. No puede ser. ¡No! Buenas, bien aislado, ¿qué tal? Me descojono, tío. ¡Hijo de puta! Creo que esto va a ser reset. Ay, Dios, que está aquí esperándome. Está ahí esperándome yo aquí e intentado sobrevivir. Ah, claro, una vez que ya he treceleado, digamos, el boss, ya esto no... ¡Qué grande, Charly! ¡Eh! ¡Muy bien! Y esta gente que está aquí... Muchas gracias, Charly, ¿eh? Que yo... Ah, no, que este es bueno. Este me vende cosas, ¿no? A ver, voy a decirlo rapidito. Tengo un problema con los samuráis. Han ocurrido una serie de desafortunados incidentes y ahora no me libro de ellos. Estoy empezando a desesperarme. ¡No! Que estoy hablando, que estoy teniendo una conversación. ¡Respeten! Ya está. Se acabó. Ya está. Muchas gracias por el tierdo, Charly. Puto amo. Eh, voy a dejar... O sea, quiero que me maten porque esto es un desastre, ¿eh? Voy a dejar que me maten. ¿Coño? ¿No les va a costa matarme y todo o qué? Ah, están se van. ¿Qué es el ídolo de regreso? Mira cómo regreso. ¿Te gusta cómo lo usa el ídolo o qué? ¡Ay, Dios! Yo te juro que me encantaría y os lo digo así de claro. Me encantaría que este juego tuviera un modo en plan un puto pasillo y que me pongan los bosses uno por uno. O sea, a mí lo único que me interesa del juego son los bosses. A mí esto no me gusta. O sea, es como el juego. Me encanta por los bosses pero el resto me parece una mierda. Bueno, porque no se me da bien, vaya. Esta es la del principio, ¿no? Sinceramente, gusto, te iba a decir algo, pero está claro que se lo ha ganado porque él te picaba, tío. Así que... ¡Ay, no! ¿Por qué se me dan tan mal los mapas, tío? Si se me dan tan bien los combates. ¿No? Gusto, me encantaría verte jugado a este juego. O sea, si yo soy un espectáculo tú tienes que ser todavía peor que yo. Y ahí, ¿por qué nunca llegaré, tío? No vale con el poder de los sueños. ¿Se ha pirado el de antes o qué? Mira, yo lo siento mucho, eh. Se me dará muy mal, pero es que no tengo... Es que no sé lo que tengo que hacer, la verdad. O sea, hay una puerta que entiendo que no se va a abrir cuando yo vaya. Bueno, voy a intentar leerles. Nada, estos son polladas. ¿Hay un boss rodeado de gente? ¡No se me ha ido a la vida! ¡No se me ha ido a la vida! ¡No se me ha ido a la vida! ¿Pero la pista base es ridícula o la pista base de verdad? Que se nota mucho que yo no juego en absoluto a juegos de esto, claro. Es que no tengo ni puta idea. Venga, dame una pista, ¿vale? Pues es que nos salimos de aquí, eh. ¿Has come la canción de Dragon Ball? Luz, fuego, destrucción. Es que, tío, pero es que matar a esta gente... Yo qué sé. Es que mi experiencia en este juego es que cuando... Que cuando te pones a pegarte con un grupo de gente suele salir mal parado. Sube el tejado, mira arriba siempre. Pero si es que ahí, por ejemplo, sé que me puedo enganchar supuestamente, pero es que nunca... Mira, una cometa. Nunca encuentro forma de engancharme. Esa parece que está más alta, pero... Qué barbaridad. Es que yo siento que hago el juego aburrido por culpa de estas cosas, tío. Arriba como España. Mira ese. Bueno. Luego de ahí quizá puedo subir ahí. ¿Llegaré hasta ahí? O ni de coña. Es que soy buenísima, tío. Yo creo que no hay una persona que pueda jugar mejor que yo a esto. Es una cosa... Loquísima, tío. Es que soy mala de cojones, tío. Creo que no he visto una persona jugar más mal que yo. Ah, mira. Voy a hablar con este ahora tranquilamente. El problema es con los samuráis, pero... O sea, ¿qué quiere? ¿Que me deshaga de esta gente o algo? No puede ser tan difícil esto, tío. Ha bajado a ver el espectáculo de la que se está liando. No me extraña. Pero es que ese mamonazo... Míralo. Me ha visto, ¿verdad? Un puto pesado, tío. ¿Pero qué tiene? Proyectir este... Ah, no, que también hay gente por ahí arriba, ¿no? No puede ser, tío. Uf, alocuts. Ah, que hay más gente. Qué puta mierda, tío. Espérate. Voy a emprender la de la lagartija, la verdad. ¿Qué hace? ¿Qué ha salido volando ese? ¿Qué dice, tío? ¿Ha salido un pavo volando del cielo a matarme? No me lo puedo creer, tío. ¿En serio ha salido un pavo volando del cielo que era Nomura? Dios, esto de verdad. Mi primo chico me descojono. Por favor, basta ya, tío. Pero, tío, que me han tirado... Que me han lanzado a una persona, ¿sabes? O sea, literalmente me han lanzado a un señor. Venga, ahí tienes que llegar, por favor. No, ¿qué haces? Me encanta matar a gente y que no salga ni agua, ¿sabes? Es que literalmente no sale ni agua. Buenas para amadas. Todavía, a ver, programadores trabajando un viernes a las 4 de la tarde no estáis en el sitio adecuado. Es verdad, es verdad. Siempre se me olvida que existen otros sitios en el mundo. Que yo es que aquí la gente tiene muchísima habilidad, ¿eh? Tirando cosas. Si me quedo aquí y tienen dos IQ y se les olvida. Bueno, ok. Mucho ánimo para amadas. Lo siento porque vivas en el pasado, ¿vale? Un saludo desde el futuro donde ya no estoy trabajando. Que te sea leve. ¿Qué hago, tío? Para que no se lie parda. A mí me has tejado pero no parece que me pueda enganchar nada. A ver, yo no te quería hacer daño a ese nivel y eso te lo estás haciendo tú solo, ¿eh? Bueno, ¿y ahora cómo esquivo yo al señor ese que viene volando hacia mí? O sea, por favor, what? Ay, Dios mío. ¿Te puedes curar ya, socio? Muchísimas gracias. Venga, con uno puedo, ¿no? No, estos ya son dos. ¡No! ¡No! ¡Dejadme en paz, por favor! ¡Ah! Hay veces que lo de fijar el puto esto me jode la vida, ¿eh? Por favor, no se van a ir. ¡Ay! Esto de verdad yo creo que estoy haciendo el ridículo, tío. Me siento os lo digo completamente en serio me siento como Mr. Bean jugando a este juego en plan caigo para arriba, tío. Es que si tuviera que describirme jugando a este juego caigo para arriba, tío. Es horrible. He llegado de casualidad. Pero de absoluta casualidad. O sea, en ningún momento yo sabía lo que estaba haciendo. es que es horrible. Este que es uno ya lo tengo. Me estoy faltando. Vale, da igual. Es que es que es perfecta. Es perfecta. No me jodas que te he repetido esto. En serio, tío. Qué mierda, ¿no? Carga la barra. Pero ¿qué hago, tío? O sea... ¡Cómeme al coño, Namura! Hola, gente. Gracias por la raiva, amigo lechita del gamer. Muchísimas gracias por la raiva, bonito. Hola, gente. Estoy aquí jugando a Sekiro. Si no sabéis sobre orientaros en un mapa, subir tejado y cosas así, os recomiendo que os quede en este streaming y que vayáis a aprender muy bien a cómo orientaros. No sé. O sea, ¿te gusta? Es que la verdad la apoya porque sale con un cartelito de nubecita, de estrellita y una lunita y de repente suena eso, ¿tú? Pero a mí me parecía perfecto. ¿Qué estabais haciendo, amigo linda del gamer? ¿Cómo estabas abriendo hasta ahora? Menos mal que no has entrado antes porque de verdad que es que creo que lo más ridículo que he hecho en este juego ha sido el rato antes de que he llegado así. O sea, ha sido terrible. ¡Ostras! Pobrecillo. ¿Cómo lleva eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que el sigilo pues como que es regular. No es lo mío, ¿eh? A ver si lo puedo coger por detrás. ¿Qué hace? ¡Que no! Pero porque, tío, me salía. Me salía. El puto... Es que en este juego te roban un montón, ¿eh? Las cosas como son. ¡Shh! ¡Qué asco, tío! ¡Ah, y lo podré haber hecho en mi Kiri! ¡Ah, claro! Venga. Pues vení todo tu... ¡Todo tu puto árbol genealógico! El último vídeo pendiente con Paz, así que muy bien, como van a que tengas. ¿Qué tal el Sekiro? Amigo, el Sekiro me gustaría muchísimo más si fuese un juego que fuese un puto pasillo y me pusiera los bosses uno tras uno. Porque toda esta parte de tener que infiltrarme y eso lo odio porque es que no me gusta, tío. Bueno, ya ves por qué lo odio, ¿no? Es que no me gusta nada. O sea, cero. Pero los bosses me gustan mucho, entonces es como que una cosa me gusta mucho y otra cosa la puto odio. Espérate que me maten, tío. Es que esto es una mierda. Mejorate la calabaza. Ah, me dieron semillas. Ni me fijé. No me había fijado que tenía semillas, la verdad. Pues es como que me gustan mucho los bosses, me gustan mucho las mecánicas del combate, pero la exploración pues no me gusta. Que yo ya lo sabía antes de jugar, vaya. O sea que no... No es nada nuevo para mí. ¿En qué momento me dieron...? No tengo semillas de calabaza. ¿Un speedrun glitches? Debería de salirme aquí, ¿no? Si la tuviese. Me voy a tirar de mejoras. Que confía en ti, vale. Venga, confía en ti. Me fío de tu palabra. Técnicamente el juego tiene sigilo si quieres porque puedes ir partiendo cabeza. Bueno. Pero si me pongo a partirme cabeza con más de uno es muy complicado. Tienes que tener muchísima habilidad. La Dracogripe procede del estancamiento de vuestra sangre. ¿Qué causa el estancamiento? La sangre solo tiene una cantidad de poder disponible. Vos lo habéis usado todo y luego habéis vuelto a intentar resucitar. La resurrección se produce pero necesita absorber el poder de otro lugar. ¿De quienes sufren la Dracogripe? Eso creo. Quienes sufren la Dracogripe han perdido la fuerza vital que mora en el interior de todos nosotros, la que permite que vivamos nuestra vida y funcionemos como seres humanos. Su sangre se ha estancado. ¿Puede curarse? Devolviéndole lo que han perdido. Gotas de sangre del dragón. Ah. Objeto que deja caer un descendiente celestial del acervo del dragón en raras ocasiones. Al usarlo aumenta un poco el poder de resurrección. Restaura el poder vital de aquellos que han perdido ofrección de esta gota al hilo del escultor con el amuleto de recuperación en la mano. Esto hará que los afectados de la Dracogripe salen. Hay que detener la tora interesante. ¿Amuleto de recuperación? ¿Se puede ofrecer una gota de sangre del dragón a un ídolo del escultor para devolverla a los afectados por la Dracogripe? ¿Y yo por qué querría hacer eso? Básicamente. El amuleto contiene la sangre de una víctima de Dracogripe purificada y serificada en la piedra de sangre de polémica. Bueno, Zamasud, si no esperas va a ser súper difícil. ¿Por qué lo dice? ¿Porque no voy a coger objetos? ¿O porque no me voy a fortalecer el personaje? El personaje se fortalece con los bosses de verdad, ¿no? Con lo obligatorio. El amuleto de recuperación permite curar a los afectados por la Dracogripe en un ídolo del escultor. Una gota de sangre del dragón también puede sanar la Dracogripe. Esto hará que desaparezca toda la esencia de gripe y vuelva a pasar a la presidencia. Visible. Ok. ¿Y tengo algo más paño? No, esto... Yo de verdad que no me entero de nada, tío. Siento que no tengo ningún tipo de control con este juego. Venas, rasteros. ¿Qué tal? Tu vida y tu postura. Ah, porque lo dices porque si me pongo a explorar y me encuentro con jefes opcionales me mejora mejor el personaje, ¿no? Se ha desbloqueado el menú de curación de la Dracogripe en el menú de ídolo del escultor. Menú de curación de nada de horror y prima de mía. Consumiendo una gota de sangre del dragón devolverá la salud a todos los afectados por la grada de corrida. ¿Yo para qué quiero hacer eso? No me queda claro. O sea, ¿yo por qué quiero hacer eso? Ok. ¿Me querrán ahora? Bueno, ni sabrán que he sido yo. ¿Algún juego en el que nadie se queje de la cámara? Está complicado. A ver, es que al final es normal que como son los juegos hoy en día la cámara sea... Creo que uno de los mayores retos es hacer una buena cámara. Son muy rápidos los juegos, tío, y puedes moverte con muchísima libertad y hay un montón de conflictos en el escenario. Es que es muy complicado. Entonces, bueno... la cámara es horrible a veces. O sea, en el toro creo que fue. Bueno, y en la armadura también me jode muchas veces la cámara, ¿eh? ¿Me verás? Y este es que no sé yo... Ahí hay otro. Además, los enemigos que me encuentro y aparte de ahora son súper jodidos, ¿eh? Como te encuentres uno te revienta. ¿Qué decir? La cámara lo suele es un tema, pero... ¿en qué juego no? ¿Pueden andar más lento, por favor? Ese no tiene pinta de ver mucho, no me jodas. Dios. Es que hay tela de gente, ¿eh? No, me va a agarrar. Espera, este me lo llevo. Ah, ¿qué hay dos? Joder. Ya sé que no le tengo que dar la estatua esa, ¿eh? No me jodas. ¿Me siguen hasta aquí? Ni de coña, ¿no? Es que al final la cámara también tendrá su inteligencia artificial, ¿no? Muy complicado, tío. Por favor, ¿puede irse la musiquita? Detensión. Yo diría que se puede regir la distancia de la cámara. En el final 7 yo creo que sí que es suficiente. O sea, cuando tú empiezas el final 7, por tema de inmersión, la cámara está súper cerca del personaje. Lo hacen para que básicamente la sensación de que es un juego así súper peliculero sea más potente. Tío, ¿esto qué es? Porque no se va la música. Pero yo creo que sí que se aleja la cámara lo suficiente como para jugar cómodo, la verdad. Qué cabrón eres, Arkham. No se va la puta música, ¿eh? No se va. Yo no sé si es que esto es un bujo, ¿qué? Porque esto está como muy tranquilo. ¿Qué hace, tío? ¿Qué le pasa? ¿Está malito? Ah, ¿qué hace? ¡No! ¡Que quedan gente de estas de las que tienen espadas de sal! Me voy. Es que pensaba que solo estaba la monja esa. Quillo, es que hay mucha gente. Es que luego cada vez que me matan tengo que hacer todo esto y es como, mira, hasta luego. Estaba claro, tío. Dios mío, por favor, dejarme vivir, tío. Ah, que viene hasta aquí. Mira. No puedo más. Que no puedo con los A.B. Me podéis llevar al boss ya y comerme todo el mismísimo. Le voy a coger maniar el juego pero porque no sabe este lado, por supuesto. Pero por la puta exploración. Pero esto me lo llevo. este guillo. Sin sentido como juega este juego, la verdad. Es que caigo para arriba. Yo creo que no he visto cosas igual. No he puesto más. ¿Cómo se ha creado este escenario? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se ha creado este escenario en el que parece yo no puedo más? O sea... No sé cómo había salido esta, la verdad. ¿Me puedo subir por ahí arriba? Quizás que tendría que ser un poco más pasota y simplemente moviéndome corriendo. Pero es que además esta gente es que son fuertes. O sea, a este por ejemplo me lo puedo cargar pero al otro tendría que enfrentarlo. O podría subirme por ahí arriba también. que más estás alerta de follow. Muchas gracias. ¡No! Vale. Me sirve. El poder de los iFrames, sí. ¿Y esto? Buenazo. Es que es muy tenso. O sea, yo estoy tensa. A ver, ese es uno de los pringados que los pobrecitos ese puede... Si sostiene la vela es de milagro. Y luego ¿Quién más hay? Ese... Esto es un marrón, ¿eh? Esto es un marrón. Es que no salgo de una y estoy en otra, ¿eh? No me puedo ahorcar con esto. Y que se acabe ya mi sufrimiento. Y nada, esto es de donde he venido y ya está. No hay más nada, ¿no? Literalmente no hay más nada. Pues... Ok. Menas porfiado. En fin. Ah, vale. Que esta zona cuesta. Entonces no es solamente que yo sea malísima, ¿no? ¡Aaah! Lo suyo sería... Bueno, sí. Lo que voy a hacer es ir matando y subiéndome otra vez aquí. ¿Sabes? ¡Heronimo! No, no, no. No, 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 no. Ese no es el plan. El plan es irte. ¡No! ¿Qué haces? Es que no he pasado más malas jugando, tío. ¡Que dejes de fijar! No quiero fijar nada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poca habilidad tengo, tío! Ninguna, ¿eh? El 99% de las veces tener fija el objetivo me perjudica. Hay que tener paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo de la determinación que me sale a la izquierda y qué ha pasado con mi dinosaurio glitch? ¿Con tu dinosaurio glitch? Lo de correr también lo he barajado, ¿eh? Pero es que, no sé. Me gustaría coger las cosas que hay en el mapa, la verdad. Y ese que está de frente. A ese no le puedo coger por la espalda. Es la vida, vaya. Ese está ahí el pobre... Que diga algo delito. Es que quisiera decírtelo en condiciones. En plan... Diciéndotelo textualmente. Pero lo voy a intentar, ¿vale? La gente no puede disfrutar de las obras de Tolkien porque no sé qué, de la intelectualidad y no sé qué, de las herramientas y no tienen las herramientas necesarias. Entonces, obviamente, no pueden disfrutar de esa maravillosa obra. No como nosotros que tenemos el cerebro súper gigante y súper grande y podemos disfrutar de cosas que el resto de los humanos no porque leemos y nos gusta mucho leer y nos gustan los libros. eeeem... 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 ¡No! 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 ¡Ese no me ha salido bien! ¡No! ¡Que eso era el hacha que me he equivocado el botón! Voy a morir, ¿no? Sí, he muerto. ¡Mierda! Por favor. No es tan difícil. Sí, sí es difícil. Voy a ir corriendo y ya he tomado por culo que le tenga el juego, tío. ¡Ay, Dios! Bueno, se acabó. Vamos a empezar a hacer polla. Porque, total... Que sí, que vale. Que me queréis matar. Es que, tío, no compensa, la verdad. Voy a ir a donde me lleve. ¡El calazo! ¡Dios, qué rápido ha subido, joe! ¡Qué rápido es este hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Pero quién es! ¡Se ha apagado! Porque, claro, si hay gente, se apaga, ¿no? Abre eso, señor. Esto es un numerito, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Es que me he encontrado con un jefe! Esto... ¡Uy, uy, uy! La que lia en un momento, chiquillo. Es que no puedo meterme en problemas, ¿eh? ¡Para la puta! Hasta toda esa que había que hacer. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, que encima hay gente! Dios, pero... ¿Puedo estar más muerta? No, no. Es imposible estar más muerto. Ya, vaya. Voy a resucitar por respeto. Ah, pero el que estaba aquí se fue, ¿no? ¿Esto lo puedo coger? Antiguamente los fantasmas que yo estoy a puerto de morir. Antiguamente los fantasmas me rodeaban por las tierras asinas. El rayo de los fantasmas procedía de la distancia novantial y le imparable por los medios normales. Ok. Un hígado de anguila, ¿eh? Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte. Pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo. Al recibir un rayo en el aire, cargar. Antes de caer, revés eléctrico. ¿Cómo? De momento o sea, estoy jodidísima. Es que a la que haya dos no hay doble parry que sirva, ¿eh? Buenas, Fer. Hola. Tío, me he quedado a nada de coger las tatuas, ¿eh? Yo luché por los sueños y me ha salido mal, pero no se puede decir que no luché por mis sueños. Porque no se sabía ninguna de las que he hecho. Lo voy a tirar todo eso para que me escuche lo máximo posible. Llega. Llega. Descansa, 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 descansa. Let's go. Bueno, si me quedo aquí y senta, ¿qué pasa? Me dejan, ¿no? Vale, vea, está. ¡Bien! Vamos a hacer un baile. Eh, 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 eh. Soy el ninja karateka. A ver. Ahora sé que me voy a reír. Se lo sé. Sí, porque a mí me ha llamado una cosa la atención y es que no había nadie ahí, eh. O sea, literalmente, esa sala estaba vacía. ¿Sabes? Así que eso me ha llamado bastante la atención. Y lo de los rayitos también. Lady Emma, decidme a qué se debe el estado de este hombre. Las aguas rejuvenecedoras. ¿Me estáis diciendo que estás en el alma secretada? Sí, no. Así es. Quienes las beben no perecen del todo. No, son incapaces de morir. El agua rejuvenecedora también. Eso es lo que está hablando también armadura. También van a de la sangre del dragón, ¿no es así? Lady Emma, creo que la sangre del dragón sea sagrada. No creo que la sangre del dragón sea sagrada en absoluto. Ok. Buen baile que te van a meter ahora. Dios mío, eh. Como Dios es el puto conejillo de India, o sea... Es que todos sabéis todo, eh. Es que ese desapareció. Ah, no. Si era... Ah, no. Pues todo no desapareció. Estaba ahí. Es que pareció uno de los normales. Ay, Dios mío. Ay. Dios. Ya estoy muerta, eh. Eso sí, la subió un montón la barra. A mí sí que me ha subido la barra, tío. Pega mucho, eh. Pega muy fuerte. Uf. Esa me ha gustado. A ver, una cosa es muy buena. Spameas el blog. Así que era la parrida gratis. Que no spameo el blog. Que estoy aprendiendo, tío. Tendré que aprender el timing. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay que hacer como doble, ¿no? O sea, te hace como un doble ataque ahí. Y todo chungo. Pero le he quitado. Hostia. La barra le sube que flipa, eh. Dios, este es muy extraño, eh. Es que es doble el ataque ese que te hace. No, no, no. Que me estoy curando. Por favor. Uf, joder. Joder. Que no me estás salvando. Que estoy spameando. Que me estoy dando cuenta de que hace un doble golpe. ¿Por qué no puedes admitir que soy mejor que tú? Que tienes ataque, gripe. Pues yo te bendigo. Dios mío, pero con la izquierda soy más lenta. Ay, Dios. Me pone bien, eh. O sea, me da, me da. Que sí me da. ¿Pero qué os pasa con la dragón, gripe? Os estáis muriendo. Yo también me estoy muriendo, gente. Es posible que este sea mi último día. O sea, imagina que este es mi último día y que ya no volvéis a verme nunca. Ay, no. Es que si fuera con la derecha lo hago más rápido, tío. La izquierda soy muy lenta. Iba a ser una broma, pero como soy mujer no puedo hacerla. Te voy a subir volumen a ver si... Espantar a los vecinos dándole a la zambomba. ¿Qué? Es verdad, es que las mujeres tampoco somos graciosas. Eso aparte. Ay, no, que no puedo con la izquierda. Y lo de... Lo de mi Kiri dar al círculo solamente no me lo sé. O sea, eso es imposible. Es que nunca sé cuánto se me va a acercar. ¡Cúrate! ¡Cúrate! Me voy a cambiar el botón del parry, tío. No tengo... No tengo la velocidad en... En la izquierda, me cae a un lado. Mierda. Morí. Tendría que haberse pegado. Mierda. En un par de intentos lo saca. No sé, es que este juego es muy raro. Este juego es como, de repente estás a punto y de repente empiezas a ir cuesta abajo sin freno, ¿sabes? Y luego haces una remontada, es muy extraño. Estoy dejándome morir para que sea más épico. En plan, para que sea más sufrido y vosotros tengáis más tensión. Me cago en la puta. Nada, nada. Mal, mal, mal. No, mi Kiri, mierda. Luna Sigun, Luna Sigun. Muchas gracias que os cubre por el Prime. Porque me apunta con una pistola. ¿Sabes qué pasa? Que como lo hago más rápido con la derecha, estoy así. En plan, dándole con esta mano. Entonces, cuando he visto lo del mi Kiri, no tenía, ¿sabes? Para poder... Pero voy a tener que acostumbrarme a hacerlo con la izquierda. Pero es que con la izquierda noto que soy lenta, tío. O sea, yo estaba haciendo... O sea, yo no estaba usando nada. Yo solo le estaba dando a este con la mano derecha. Que lo hago mucho más rápido. Pero claro, si hago eso, luego para dar al círculo es peor. Pero es que le doy mucho más rápido, tío. Con la mano izquierda, no sé, tengo... Me cuesta mucho más incluso con la izquierda. No sé por qué. Nada, una vez que te ha dado uno ya, te vas al pozo. No tiene por qué, tío. A veces es que tenemos más fuerza con la izquierda o lo que sea. No, 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 ¿ves? Ahora me va a pasar lo mismo. Voy a dejar de hacerlo con la derecha, vale. Me olvido. Soy muy lenta, tío. Eso no es mi Kiri, es saltar. En cualquier caso... Bueno, claro, la X. Así. Ah, vale. Uf. Lo de saltar creo que no soy capaz de reaccionar rápido. Voy a intentarlo con la izquierda, ¿eh? Pero mucho peor, seguro. Vete, vete, vete. No, 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 no. No le das rápido. Estoy yo que me estoy sal... O sea, me estoy levantando de la silla. Antes lo ha dicho alguien, lo de saltar. No me acuerdo quién, pero alguien lo ha dicho. Sí, el boss. La verdad que... Fácil no me parece, vale. Bueno, aparte ya de las cagadas que yo puedo hacer. Pero fácil no parece. Pues ya no es solamente habilidad y eso, sino que le tienes que dar rápido. Y aquí siempre le doy al círculo, el 100%. Estoy tan acostumbrada que cuando veo ese símbolo le doy al círculo, que lo tengo súper automatizado, tío. Tengo que darle like. Es como la programación, ¿sabes? Que de repente te empiezas a iluminar. Aquí me voy a curar tranquilamente, ¿no? Mierda, 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 tío, mierda. Me he matado, tío. Increíble. Dios, qué puto subidón. Let's go. Ya está, que me emociono. Uf, cómo le he saltado, ¿eh? Cago en la puta. Necesito una transfusión de sangre, ¿eh? Me voy a morir yo de la dracogripe esa. Uf. Oye, tampoco han sido tantos intentos, ¿no? Madre mía. Uf. Yo no sé cuántos intentos he hecho, pero vaya, no sé. Creo que ha estado bien. Pero ha estado muy guapo este. Ven, sí, es que a mí me gustan mucho los bosses, incluso aunque me maten todo el rato, a mí me mola. Pero lo de la exploración, re bulinche. Además, estoy aprendiendo una cosa y es que tendría que salir más veces corriendo y no estar matando tanto a los demás. Y ahora, salí por aquí tranquilamente y ya está. No hay más nada, tío. Arriba está la mejora por pasarte el boss, así que bien hecho. ¿Arriba? O sea, que todavía no la tengo. ¿Por qué esto era boss o esto era mini boss? Espérate. Por la ventana, vale, vale. Ok. Nada, es que digo, a veces que me han dado un recuerdo y no me he dado ni cuenta. O sea, por donde yo iba a salir, ¿no? Aquí esto. No, me vas a meter. Esto es mentira. Leyenda, no me fío de ti. No me fío de ti. No me fío de mi amigo leyenda, tío. Mira lo que has conseguido, que no me fío de ti. Arriba en plan... Pero, ¿arriba por las escaleras o por la ventana? No confío en ti. ¿Por dónde salgo? Es que soy una... ¡Que están haciendo un pito! ¡Que vienen a por mí! ¿Quién es el que está sirvando, tío? Mira lo que se... Esto a mí me suena a haber visto GIF por internet. Y esto es mal rollo, vaya. ¡Ah, que este es el del tutorial! Que disfrutes. O sea, esto ya es la muerte entre las muertes, ¿no? Voy a hacer... Voy... Ahora vengo. Necesito mentalizarme. Ahora vengo. Os recuerdo. Así, como una persona totalmente... Pura, inocente y esas cosas. Que hoy es el último día en el que las sus regaladas están más baratas. Así que, si os lo estáis pasando bien, os lo pensáis. Yo ahora vengo a hacer caca. Las mujeres hacemos caca. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 aceptado. Luna, acaban de llamarme del hospital. Mi primito tiene un ataque serio de Draco Gripe por la cantidad de muertes que van a suceder. Tío, pa' tanto, eh. Me estáis asustando, eh. Os juro, muchas gracias, amigos Leyenda del Gamer, por los beats que me he ido un rato porque estaba temblando porque nada más que de la tensión de tener que estar dándole a los pags y eso, me pongo a temblar, tío de los putísimos nervios que me pongo me pongo pero como una moto así que he ido a ver si se me pasaba un poco lo he reconocido por ser un freaky de mierda yes era la gracia y quiero buscar más soniditos de ese tipo para ir poniendo y que vayan saliendo así en plan en random, aunque he encargado unas alertas de beats dios, es que de verdad ves esto, tío es que es cinemática y todo ese tío tiene un arco, eh sí, hambre, sí este es el niño del principio, ¿no? es que no he recordado voy a acabar con toda la humanidad de la Dracogripe no, por favor solo te pido durar un segundo es que ni Chirashina, eh suscríbete Pero la postura Vamos Odio cuando estoy lejos, tío Ahí Eso lo he hecho muy mal, tío Vete, 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 mierda Joder No sé cuándo lo puedo pegar, la verdad Estaba ahí mirándole Ah, pensaba que me va a hacer el arco Me quiero curar y no sé cuándo ¡Ah! Mierda Eso le da sin querer Pero bueno Mierda, eso Tiene, o sea La postura Súper mal, ¿eh? Le quita toda poca vida No, morí Mierda Lo que veo es que No le quita casi nada de vida Y... Y no le... La postura a una F, o sea Gracias, pequeche Muchas gracias ¿Sabes? No sé Es como Cuanto dura ese combate O algo estoy haciendo mal, ¿sabes? Que por cierto Aquí antes no subí Ah, no, vale Vale, ok No, es que pudiera hacer mucho A ver Los bosses creo que no se me dan tan mal Como en el mapa En el mapa se me da muy mal Pero bueno Como de momento puedo salir corriendo Pues más o menos Igualmente mi primer try suele ser mejor Luego lo hago muchísimo peor Es que hay Eso sirve para mi giri, ¿verdad? Que no... No sabe lo que me va a hacer Por ese salto Mierda ¡Vamos! Mierda, 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 me han enganchado Uff Mal, mal, mal Me quería curar, me quería alejar para curarme, pero Esto es el onnilático, tío Me ha hecho el puto onnilático Me ha hecho el fucking onnilático Joder Que me ha afectado, me ha afectado Está guay, está guay, sí, me gusta O sea, este creo que va a ser el primero Que de verdad va Va a ser tiempo, vaya Pegándole De esto que dices tú, no puedo matarlo, ¿a que sí? En plan, lo veo como muy desgaste De muchísima paciencia Es que me desmonta la postura cuando Eso es porque le estoy haciendo mal los parry, ¿verdad? Cá Muy mal Ahí no tendría que haber saltado Y ahí pegado Vale, ya me he dado cuenta de que ahí En vez de parry tengo que esquivarlo Si estoy curándome Porque si no me va a dar siempre Y esto no le puedo Cuando él me hace lo de la flecha así Yo le pego, no le corto O sea, lo mejor Te estoy dando un espalazo No me puedes pegar con la flecha, tío Y el onilático no te lo puedes comer Porque es que te dan O sea, te revienta Vale, vale En el relativo ese está guapísimo Hay una cosa que todavía me da duda En plan Si yo me puedo hacer parry a todo Mi postura también se va yendo a la mierda Porque a veces que Creo que le estoy haciendo parry Pero sin embargo veo que me está Si haces parry ¿Y por qué salen las chispitas? Es que me lío Pues eso me resulta un poco lioso Porque no sé Yo me creo que estoy haciendo parry Por lo visto no O será que estoy haciendo parry Y me estoy llevando golpes aparte No sé Porque son blocks, ¿no? Mal Se me había olvidado Que hay algo diferente entre bloquear Y AC parry Este try ha sido pésimo Este try ha sido horrible Yo me hago la flecha en la cara Gracias por el follow A quien ha sido Hijo putas que se hace de todo O sea, se sabe pegado en todo El cabrón Está curtido Iván, gracias por el follow Cuando es parry sientes un paseo especial Ah, vale Ya decía yo Me estaba reparando por de la silla Picoco Muchas gracias por el follow Porque me están saliendo cosas de esta En algún lugar se escucha Un acto incesante El acto Y el resollo de un par de investigadores Muy preocupados Que aún así trabajan sin descanso Esto es porque Si matan dos gente Que flipas, ¿no? Sí, están demasiado altas Espérate, la bajan un poco La bajan un poco Y corren putas Que tampoco me han matado tantas veces Pero ¿Vosotros sentíais que no evolucionabais en el combate? Porque yo de momento siento que no evoluciono O sea, no siento haber aprendido mucho, la verdad De momento sigo haciendo las cosas random Ahí iba a intentar hacer un migri Pero me ha salido mal Entonces pues he cobrado Y no nos ha sido la paga extra Ay, Dios Dios, pero es que hay veces que está como topado, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa? Que tiene mucha energía, ¿eh? Dios, Dios, Dios O sea, no sé Esta vez estaba como Como muy Muy intensito, ¿eh? Va hasta allá Me cago en la puta Como sé si le toca a Zumbi Kiri o no No entiendo el movimiento Es muy raro Morición Pequeche, gracias por el foro Ahora me ha dado una paliza Me flipa Alguien está notando así como un poco de tos Es que no sé Porque no siempre O sea, cuando sale el símbolo Puedo hacer dos cosas Y todavía no ha pillado Cuando es un migri Y cuando no Si te hace la de Badalona Es un migri Me encanta la puta mamá Que se haga una Badalona, tío Le tienes que ver Si intenta apuñalarte O si hace un barrido en el suelo Esa es una capacidad de reflejo Que de momento No No he desarrollado, vaya O sea, mi sistema nervioso central De momento No da para eso Ve O sea Esa es la de Badalona Me parece muy bien Pero yo no me voy a dar cuenta a tiempo Nada Qué mal lo estoy haciendo, tío He intentado hacerle el migri Y le he hecho un Me queda un puto de vida Ahí, después de hacer La puta bravura esa Suele Suele hacer eso, ¿verdad? De alguna manera Mi cerebro parece que a veces automatiza Ser el único que piensa Que no le pegan a las moncino Yo no veo Yo lo veo guay No sé No me saca de Realmente lo que veo No me saca nunca de De eso Le he hecho cero Le he hecho cero migri de momento Literalmente cero Y lo he intentado Pero No No he aprendido A hacer migri Con el círculo En plan El círculo sin darle A ningún montón De movimiento Vale Eso tendría que haberse Lo cortado Qué mal Lo hago todo Con esta cámara La verdad es que No veía mucho Pero bueno El niño podría también Tirarle una piedrecita O algo Podría hacer Yo qué sé Echarle un cable Me ha puesto contra el muro Y me ha gustado Qué grande Yo Muchas gracias Por el plan Putísimo Venga Danap Que tú puedes Muchas Muchas gracias ¿De dónde has pasado Este juego Yo Movil Por fin Esa es nueva Esa no la fui a antes Me equivoqué Me cago en la puta Por favor María Muy difícil Hacer parria Eso Siento como el conocimiento Del combate Entra en mi cuerpo Ay Dios mío El olidático Se me hace mucha gracia Cuando Le sube Más de la mitad De la postura Ese ataque de flecha Entra el RNG Del boss Más de la mitad De la postura Es que cuando Me la he hecho Me he quedado en plan Esa era nueva Eso no me la había hecho Antes Noto como estoy pasando De ser un genin A ver vale Aquí Era genin No Jonin era antes ¿Cuál iba antes ¿Cuál iba antes El genin Y el Y el jonin El chunin Eso Pues Ahora voy a hacer Un chunin Ahí Esa vez Vale Y la del barrido Me la voy a comer Cuando me la haga Porque de momento Le está haciendo siempre Mi giri Y verás tú Cuando son barridos ¿Sabes? Es que me voy Al pozo Y ahí tendrá A verle pegado ¿Puedo cometer Más errores? Puedo ¿verdad? Claro que puedo Eso es el RNG Me ha matado Me ha matado el RNG Mala suerte Bueno Hora de quitarse los cascos Vamos a ponernos serio Si se ha acoplat Sonido Me ha avisado ¿Vale? Ostras Es que Es que tío Cuando le doy Joder Que no sé Por qué cojones Cuando quito El hecho Literalmente Eso Que como O sea Se controla también El juego Con el ratón ¿Sabes? Y cuando utilizo El ratón Para dar al otro lado Se pone a la vuelta Con una peonza El opening De Naruto Oye Sería maravilloso Que me matasen Por Por culpa Del ratón En algún momento Esos cascos Como las piezas De Red League Pilla la referencia Si se ha acoplat Sonido Me ha avisado Y vale Y lo bajo En el siguiente Trail Y ahí tendría Que haber pegado Pero bueno Es que No sé O sea No sabía Que me iba a hacer La verdad Ahí sí lo he visto Claro La de Badalona Se le va a quedar El ataque de Badalona Ya Lo siento Ahí no El RNG Otra vez No Mierda Esa lesión Lo hice mal O sea Quería hacerle Un Mikiddy Pero Lo hice mal Ay no Ese era el barrido Mierda No Mierda Killo Me duele Escuchad doble O no O sea Decidme la verdad Por favor Pues que no puedo Saberlo Pero es que Con los cascos Me aprietan O sea Con las gafas Me aprietan Los cascos Tío Es un puto Coñazo No Intenta Intenta No dejarte curarte Es un cabrón Es muy Muy cabrón No el barrido Mierda O sea Ya doble No Perdón Lo bajo Lo bajo Bastante Si lo bajo Un poquillo Ya está Debería poner Una puerta De ruido En realidad Pero Las veces Que he intentado Configurar Una puerta De ruido Por culpa De como Mi voz No ha quedado No ha quedado Bien Pues como Pongo Muchos Como hago Muchos Registros Debo A ver Si ahora No se acople Y si no La próxima Lo vuelvo A Luego lo bajo El codazo El agarre A ver Ya Si sé Que animación Es Pero es que Muchas veces Como que Actúo Antes De lo que He visto ¿Sabes? ¿Habéis visto Lo que ha pasado Que se han maquillado Ahora ya sabéis Por qué siempre Paso todas las Entrevistas De trabajo Gente Muy difícil eso Joder Eso me ha dolido Lo he sentido De lo más profundo De mis seres Muy bien Con la puta flecha ¿Qué ha pasado allí? Pero ¿por qué juego tan mal? Ay, Dios Me está poniendo fina, tío Me está poniendo fina flecha Me ha puesto fina flecha Me recuerda aquellos veranos En que le he rechazado la marienda a mi abuela ¿Qué? ¿Tu abuela era un sinobi? ¿Que te hacía un mikiri cuando no te comía las galletas? Dios, esto me va a costar No sé 300 intentos A ver Otra vez, por favor Creo que hoy voy a soñar con esto ¿Y ahí? ¿Por qué no pego nunca, tío? Ya estoy en el arco de hacer lo peor Tiene que 많a A quedarse ¿Qué moza es acerca de lo peor SLAPLADO? Mor烏 HOP Especial Pero si de hecho es mi Kiri Que me han mentido Que mentira más grande Me han robado No sabía que me iba a aprender tan bien la palabra mi Kiri ¿Queréis dejar de decir que estáis Te haciendo sangre hijos de puta? Que habría que ver como estáis vosotros la primera vez Me está jugando a los guarro tío Me he guarreado mucho Y la gente hace no se nos intenta Estáis malitos Eso como te lo comas O sea fatal O sea fatal pero vamos Fatal fatal O sea fatal No, no Ahí tengo que pegar Pero por qué ¿Por qué no reacciono? No, no, tío No reacciono, tío Gracias, RNG Ahora cada vez que me hagas eso Voy a decir lo de RNG Pero vamos Buena excusa me ha habido Es mejor no curarte muy lejos de él Mejor que te cure cerca, tío No, 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 no ¡Guau! Toma Le he quitado un puto círculo Ahora tiene más ataque, ¿verdad? Ahora no me va a hacer... Mierda Ahora me ha hecho el barrido Ahí tendría que haber saltado, ¿verdad? Odio cuando no se me da distancia Es que da el pasito ese para atrás Y me jode cuando le voy a pegar, tío Voy a morir ya No quiero morirme ¿No podemos hacer las paces? Oh, bueno, bueno Progres, progres Progres, gente Joder Entonces ahora No sé si irá intercalando mi Giri con saltito Ya se pone la cosa jodida Parece que voy aprendiendo Pero no hay que confiarse Porque A veces haces progreso Y luego la siguiente vez Llega y te mata de dos golpes En fin Seguimos, seguimos No hay que confiarse nunca en este juego, tío Pero yo qué sé Aquí hay... O sea, hay voces que te da hasta un poco como de pena matarlo Porque este personaje, por ejemplo, está guay Nunca me aprendo la de Pegasling Cuando me está haciendo el arco, tío Estoy tan preparada para esquivar Cuando se pone así, me piro O sea, adiós Porque no... Qué mal lo he hecho Lo he hecho muy mal, estaba La cosa es que es verdad, eh Dice, te mataré cuantas veces hagan falta Y de verdad, vaya Que no es ninguna broma Que te lo va a hacer Vale Venga, chimponcio Que matas cosas guapísimas Da pena O sea, yo no sé Ni siquiera sé por qué me estoy pegando con ese señor Si tiene pinta de que podríamos ser buenos amigos, ¿sabes? O sea, me imagino tomándome una cerveza con él en un bar Que le quieras atravesar la espada Pues yo no le tengo odio, tío De momento no sé cuál es el que odia o más La verdad No, me quiero ir, me quiero ir Es que esto no, tío Me ha dado un... Se me han ido los FPS a la mierda No sé qué coño le ha pasado el ordenador Hola, Raquel Buenas tardes Eso como se esquiva, tío La mierda esa de la flecha Es que no sé Muy mal todo Entiendo que has dejado los cascos cerca de micro Pero es que los cascos da igual Los cascos están apagados ya Eso es porque no está lo suficientemente bajo el volumen Lo voy a bajar un poco más Y ya está Se puede esquivar haciendo dash Con the light Yo creo que he intentado hacerle dash Y nunca lo he esquivado No lo habrá hecho bien, pero... Realmente lo único que he hecho es morirme Salú ¡Hitad o v sino A Tío, no sé qué le pasa al ordenador No sé si vosotros lo estáis viendo Pero me están dando una pagada de FPS que flipa No sé si es que se estará cantando O no sé qué polla Casi imposible Sí, sí, sí No sé qué le pasa No sé si es que estará con demasiada carga O qué coño Pero se me queda ahí y me dan mini freezes Yo eso, bueno, me he hecho un block creo O un parry, no sé Pero madre mía, me cuesta Vale, vale Es que no sabía si me va a hacer una u otra, ¿sabes? No, no, no soy capaz de hacerlo de racional No sé si me va a hacer una u otra Cuántas veces que nunca me acuerdo De cuando he gastado la vida o no En que va atrás, ¿sabes? La última versión de Sekiro tiene su freezes a veces por desgracia Ah, entonces no es cosa de... No es cosa del PC A ver, el juego parece que me va súper fluido, ¿sabes? O sea que no tiene pinta de que me falten recursos Aún no me creo que sin esté jugando Sekiro Hace un año ni me lo habría imaginado Ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? A ver, es un juego que siempre me había llamado la atención ¿Sabéis por qué siempre me había llamado la atención? Por culpa de una persona Era de habla inglesa, creo que era un americano o algo así No sé de dónde era Pero hizo un hilo en Twitter de que era un juego musical Y puso como unos gifs Que eran una cuadrícula, una de estos de música Un pentagrama, coño Y dije yo, hostia Porque a mí los juegos de música me gustan mucho Entonces dije, espérate, ¿esto qué es? Y por eso me llama la atención Los otros Souls no me los pienso jugar Porque no me llaman, la verdad Me llaman para verlo, para verlo si está guay Pero para verlo, por ejemplo, el Ender Ring me gustó Pero los Dark Souls no... No sé No me llaman, la verdad El gameplay eso no... Estoy como más rápido El oleislático está bien para eso Para ponerte a... A curarte Tío, es que... No es que para eso es lo peor Porque es... Un de hecho de... Un miquilifafi, en verdad Y encima te comes un pedazo de golpe Vaya Lo he hecho mal dos veces Estoy... Si tengo graxias Pero es que cuando las gasto Las gasto, ¿no? O sea, si yo consumo graxias Se me acaban, ¿verdad? El médico dice que no es esto No me muero Voy a dejarse más victimista, por favor Es que no voy a usar graxias Si no estoy cerca de matarlo, ¿sabes? Si estuviera cerca, pues mira Todavía Pero si no estoy ni siquiera cerca A mí los juegos musicales Me encantan O sea, los RPGs Es mi juego favorito Y los juegos musicales Eso ya está alto No debería comérmelo, tío Son mis segundos generos favoritos No debería comérmelo 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 Creo que el 100% de las BCM como es Ay no, lo he hecho muy mal El puto Miquel Me estoy comiendo las cosas que antes no me comía Ni de coña Lo he hecho mal Ven a David Brando ¿Por qué dice grageas así? Es que digo grageas Creo que es porque me recuerda a Gragas Tío, es del LOL De Gragas Grageas Grageas Leyenda del Gamer Es eso, se parece a la palabra grafias El Kingdom Carmelody me encantó Hubo una época que estuve jugándolo aquí en streaming Y la gente estaba amarga Porque no querían que trajese un juego musical O sea, la gente no quería que yo fuese feliz Jugando mis juegos musicales Mira que yo les decía Esto es como tener la radio Pero nada Sí que es verdad que Un juego musical no se puede hacer entretenido En el sentido de que yo no puedo hablar con juegos de música Imposible Para mí imposible Y eso ha sido horrible Me están dando una paliza Guapísima Entonces, ¿qué pasa? Yo me ponía a jugar al Kingdom este de la música ¿Y qué pasa? Pues que no era capaz de leer el chat Ni de hablar Solo podía jugar Eso siempre me pone fino Con este juego en verdad O sea, con esta pelea Cuando ya de verdad Yo sepa que tengo más o menos oportunidades O que voy bien No podré hablar tampoco Porque lo noto Noto que no puedo hablar No me da 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 Eso siempre me revienta, tío Siempre, en el 100% de las veces Gracias, Chuxla Perdona, yo quería Pero te tilteaste con un juego musical ¿Por qué dices que me tilte? Me tilteé una vez con el juego musical Porque me puse en el Kingdom Ya sabéis que tienen también canciones de Final Fantasy y eso Y bueno, aparte Porque tenía... No, no, no era porque tuviera Final Fantasy, era porque estaba El One Wind Angel Y claro, esa sona en el Kingdom Y como yo tenía comandos de voz por aquel entonces Mientras sonaba esa canción La gente empezó a usar comandos de voz Entonces Me tilteé porque era imposible Hacerse la fase con los comandos de voz O sea, me estaban jodiendo la vida Bueno y aparte Que la gente... Mierda Esto me pasa por hablar Que la gente se ponía a suscribirse Para desconcentrarme Claro, no podía escuchar la música Pero aquel entonces Tenía una alerta de suscripción Súper escandalosa Un tema, vaya Toma, qué buena Joder, me cago en la puta Estoy jugando cada vez peor Ya estoy en ese... Ya estoy en ese arco Ya has visto la que se te viene, ¿no? Joan Manel Joan Manel Joan Manel, que sepáis Que vio al toro Y quitó el juego O sea, vergüenza, ¿eh? Un hombre cobarde Toma Qué bien me ha dado La gente que se ha hecho Vamos, no tengo ningún tipo de duda Que la gente que se ha hecho La no hit de este juego Es que no se quiere ni un poquito No valora su tiempo Ni su vida El toro, sí El toro Pero porque ahí nunca soy capaz de pegar ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué me pasa en el cerebro? Que sí, que eres un samurai Que ya te hemos visto Hay veces que siento Como que me hace muchas más cosas Que otras veces Es mi sensación O será que yo simplemente Lo hago peor y punto Que no lo descarto Toma Ahí Qué bien me ha dado Grande Genichiro, ¿eh? Un buen hombre Creo que ya estoy en la curva De la cuesta abajo Muy buena gente A ver si me da vergüenza Que tienes una crisis de existencia Con los videojuegos ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Ya estás entrando en el modo Polla vieja Extremo o qué? En plan Solamente me enganchaba Los juegos de antes Ahora solamente Quiero jugar un gacha Con muñecos De estos tal No sé qué Espérate Ahora que lo pienso A mí este me suena De cuando yo lo he visto En streaming Y eso Yo pensaba Que esto era algo final Y a ese ya te digo Que me suena, tío Esto Cuando yo lo he visto Yo pensaba Que esto era algo final Como estoy haciendo un combo Y quiero hacer un Mikir Y me como un Mikado Ostras, se me ha ido Otra vez la mierda Pero tío Si eso no es de mi ordenado Entonces para hacerte la no hit ¿Qué? Te pegas un tiro Porque depende también De que no te den Estas mierdas ¿O qué? Fatal ¿Tanto juego me falta? Yo ya no sé cuántas horas llevo Supongo que desde Twitch Tracker Se puede ver mejor Cuántas horas llevo Pero joder Da un parche Ah, que esto es uno De los últimos parches Que te pase eso Liso Que cada voz son tres horas Yo tengo la impresión De que este envío Tarda más de tres horas Y ya no sé ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡No, gato! ¡Gato, por favor! Lo estoy haciendo todo muy mal. ¡No puedo poner gato, tío! ¡Gato, por favor! ¡Gato! ¡Vete! Está por el gato. ¡Qué grande gato está jugando con mí, eh! Buenas, poteíto. ¡Gato! ¡Muerte! Mira cómo nos mira gato. ¡Socorro, gato! ¡No puedo con gato así! ¡Gato, tienes 200 camas en casa! ¡Gato! ¡Hola! Dale el mando a Gato a ver si se lo pasa, Gato ponga mejor aquí, sí Gato, dale el mando a Gato a ver si se lo pasa Gracias Corgar, es que tío es un peluche, mira Es un peluche, espérate, a ver si la puedo enseñar bien Es una gata muy larga Es que mira como, que preciosa Lo siento, es que no me acostumbro a mi propia gata, pero es que es monísima O sea, miradla, por favor Es muy mona, es exageradamente mona Y es como... no sé, es suave No es mejor cama para un gato que su dueño cuando necesita estar concentrado, claro, eso le encanta Es como estar demasiado concentrada Hoy voy a Gijón, me voy a pasar a robártela, no Todo el mundo me la quiere robar, es mi bebé Es mi bebé Eres mi bebé, mi bebita Bueno, a ver, te puedes quedar aquí, pero por favor, quédate quieta, ¿vale? Es que normalmente el gato me la lía aparta, tío, pero me da pena quitarla Tiene que ser en casa muy extremo Es como para dormir, para dormir siempre que duerme encima de mis piernas Al día siguiente me despierto y me duelen las piernas Pero es que paso de quitarla porque es que me da pena Con los brazos igual Coño, es que aquí hay veces que me da otro golpe y hay veces que no O sea, o yo soy imbécil, que no lo descarto Entonces no sé cuándo me va a dar el golpe Le estoy cortando las animaciones, tío Le he cortado las animaciones, eh, o sea No sé Eh, he saltado, puto Es que eso no lo puedo escribir así ¡Mierda, por favor, concéntrate! Muerte, tío Voy toda agresiva, pero es que le estaba cortando Mira, si en vez de pegarle en plan súper rápido Te esperas un poquito a que empiece la animación Y le pegan, le cortan la animación, tío Te lo juro, eh O sea, lo he hecho O sea, mi cabeza es espectacular Buenas, Luis Román, ¿qué tal? O sea, yo lo he sentido así La verdad, no sé si será exactamente así Ahora entendéis por qué hizo un émote de gato en esa postura Es que es literal lo que hace siempre Ok Está bien, no me está saliendo tan bien, eh Joder, me cago en la puta Se me va a meter todos los pelos de gato en la nariz Ahora entiendo por qué yo pensaba que esto era el boss final Es que no me acuerdo a quién vi Que me pasé durante unos cuantos días y seguí aquí Entonces, claro, yo pensé esto era el boss final ¿Puedo dejarlo? Por la gloria de Chino No cargues el ataque, es caca No lo hago a propósito O sea, si me voy a cargar el ataque no No es porque lo esté intentando, vaya Eh, sin querer Ok A ver, otra vez Ah Ah ¿Qué pasa? 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 ¡No! Estoy 90% segura de que la segunda fase te tiene que guardar una sorpresa cuando te crees que ya te lo vas a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que para pasármelo va a tener que ser una de estas casualidades que empieza a caer para arriba y ya está. Y el gato me está dando con el hocico húmedo. No, no, no en plan otro boss, sino que cuando estés a punto de matarlo, que te haga un ataque que nunca te has hecho o algo así, ¿sabes? Que dejaste el juego aquí que te pudo. A ver, yo si no viese evolución durante muchísimas horas, sí lo dropearía, pero mientras vea algo de evolución... Entenderé que es cuestión de tiempo, ¿sabes? A veces me da una flecha de esas y... A ver, sí que es verdad que es el boss que más tiempo me está llevando, vaya. O sea, yo creo que es el que más intentos le he hecho de momento, vaya. Obviamente me quedará mucho más juego y habrán jefes más difíciles, pero... De momento es el que más me ha gustado. Fatal, muy mal. Le di un par de intentos más y ya me voy porque me tengo que ir. ¿Entiendes ahora por qué la gente considera este juego un juego difícil, no? Sí, claro. O sea, yo sabía que era un juego de morir, revivir, morir, revivir. Puede ser que esta noche vuelva, ¿eh? Porque no vuelvo muy tarde a casa. Yo creo que sobre las 10 y media sí por casa, lo mismo vuelvo a abrir. Porque ya me he picado. Ya me he picado. Sí, doble stream, doble stream. Que tengo un cumple, bueno, no es que tenga un cumple, sino que el cumple de una amiga. Y voy a verla por su cumple, pero ella se va a las 10. Entonces sobre las 10 volveré a casa. Y probablemente vuelva a abrir porque ya, no sé, ya me picó. O sea, no lo sé, lo mismo, llevo a casa y estoy muy cansada de trabajar y de todo, pero... Si me veo más o menos con fuerza, abriré. Lo que me da mucha cosa, tío. O sea, no sé si debería quizás descansar e intentarlo mañana mejor. Uh, hacerlo hoy con todo el cansancio, pero... ¿Qué? Me da cosa llevarme aquí 6 horas, ¿sabes? Por desearlo. ¿Dónde están las calabazas, tío? Estoy usando... Dios mío. No. Venga, otro. Uy. Grande, Javiola ¿Creéis que hoy lo mato, tío? ¿Creéis que hoy por la noche lo mato? Que apostad ¿Soy capaz de matarlo? ¿Que sí? A ver, por poder puedo Pero no sé, es como que me veo cerca y lejos, ¿sabes? Cada vez que llega a la segunda fase Ay Pues no sé decirte cómo lo llevo, Javi Me ha matado un montón de veces Pero bueno, me han dicho que es normal que me mate muchas veces Así que nada, gente Voy a ir cerrando ya Y volveré por la noche seguramente sobre el adiós Os avisaré como siempre por Twitter Antes O sea, si abro, intento abrir O sea, si abro, intento avisar Con una media hora de antelación, ¿vale? Y a ver ¿Con quién os dejo? Esta hora es toda rara, tío Hay un montón de gente conectada Pero un montón, ¿eh? Mmmmm, mmmm, mmmm Gracias.